como que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y eso no está bien. El presidente de la república antes de irse dejó un lindo, bello y hermoso decreto. Este decreto, mis queridos amigos, este decreto viabiliza y habla de la privatización del sector energético y no solamente eso, sino que, aparte de la privatización o la concesión o la venta, una posible alza de las planillas o del consumo para el próximo año. Y eso preocupa. A nadie le gusta. Yo creo que a estas alturas no, no, yo insisto, o sea, es incluso hasta contraproducente para el propio presidente de la república tener un tema así a estas alturas. Que se concesione y que encima de concesionar que se aumente el valor. Póngame, por favor, las partes puntuales del registro oficial. ¿Ok? Yo no sé si de pronto hay una nota, por si acaso, déjenme ver si está para poder compartirla con ustedes. ¿Ok? No, básicamente es el articulado. Ahí está. Bueno, por parte es el decreto, ¿no? Que lo vamos a leer para ustedes, mis queridos amigos. Identificar segmentos y proyectos en el ámbito de la generación, transmisión, distribución, comercialización y almacenamiento de energía eléctrica, alumbrado público general y carga de vehículos eléctricos para delegar a la participación privada a través de los diferentes modelos de gestión. Ahí está uno de los puntos, ¿verdad? Formular las políticas y proponer normativas para procurar una mayor eficiencia en el aprovechamiento de las fuentes de energía y en el uso de la energía eléctrica por parte de los consumidores, así como las empresas eléctricas de propiedad del Estado. Hay otra parte, creo que esta es la primera, el decreto. El sector eléctrico será eficiente, competitivo, sostenible, ambientalmente responsable basado en la innovación, garantizando la seguridad jurídica y potencializando la inversión privada. ¿Ok? En el plazo de tres meses, contando a partir de la expedición del presente decreto ejecutivo, se ejecutarán las siguientes acciones inmediatas. Súbalo, por favor, producción para poder leerlo bien. Formular y proponer políticas públicas e institucionales y reformar el marco legal y regulatorio en lo pertinente para generar condiciones óptimas de carácter técnico, económico, ambiental y social que permitan incentivar la inversión privada en distintas áreas del servicio público de energía eléctrica, servicio de alumbrado público, servicio de carga de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. Clarito está ahí, mis queridos amigos, la puerta abierta para empezar a concesionar o privatizar. Por ejemplo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? En distintas áreas y te dicen, a ver, regréseme al decreto, por favor, regréseme al decreto y cámbienme a primerísimo, primer plano, gracias. Y dicen, ay, es que hay una deficiencia, identificamos que los errores son porque no se lee bien. Entonces, la fórmula sería contratar brigadas para leer bien los medidores. Ok, pero eso significa inversión. ¿Y a quién se lo cobramos? A ustedes, o sea, a nosotros. Te aumentan una cosilla, una cosita, que tú puedes decir cosita, pero que no termina siendo justo para los bolsillos de los ecuatorianos. Por poner un ejemplo, te pueden poner miles de cosas que está mal y que necesitan que esto intervenga, pero con el aumento para financiarlo. Es la puerta abierta para eso, ¿no? Reformular el modelo de desarrollo del sector eléctrico para viabilizar la participación de las empresas públicas de capital mixto y privado en todas las etapas de la provisión del servicio público de energía eléctrica, servicio de alumbrado público en general, servicio de carga de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. Bajo estándares de calidad y de eficiencia a través de los procesos de participación universales y competitivos, el modelo deberá promover la integración energética regional, promover esquemas eficientes y competitivos para la participación de inversión privada en las etapas de generación de transmisión, distribución, comercialización y almacenamiento de energía en el servicio de alumbrado público, uy, papalín, en el servicio de carga de vehículos eléctricos a través de diferentes modelos de gestión tales como asociación público-privada, alianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes, mis queridos amigos, las cosas que se pueden ir dando, las cosas que ya se están denunciando y que es preocupante por sobremanera. Igual, esto está recién saliendo, hay que analizarlo un poquito más, hay que escuchar más voces, hay que ver otras perspectivas, pero esto no le ayuda en absolutamente nada al presidente, eso hay que decirlo con claridad. Si ya de por sí hay muchas quejas, ahora que el servicio en lugar de mejorarlo te lo quieran cobrar, eso de ahí ya chútica, ahí va a pasar algo, ¿no? Y la pregunta básica real es ¿dónde carajos está toda la plata que el fondo está dando? O sea, ahí es donde a uno le tiran de los pelos porque, y es que no hay mucho, porque te dicen que el fondo que regala 900 millones de dólares, ¿dónde están? Que dicen que ya hemos tenido préstamos del fondo, ¿dónde están? Que tenemos reservas, ¿por qué carajo está reservado? ¿Qué? Estamos cultivando plata, vamos a sembrar plata, con eso invierta papá, dele un servicio eficiente, reconozca las debilidades, invierta, tiene que contratar contrato usted mismo como Estado, en donde les han dicho que es malo invertir, que sí, que el Estado obeso, entonces, ¿qué quieren? Porque hasta la fecha ni siquiera en el sector privado, ¿qué sector privado con el gran ejemplo del presidente que se lleva la plata afuera? ¿Quién te va a venir así, corriendo? Te van a decir, oye Guillermo, déjame invertir en el Ecuador, está bien, qué bien, ven, y te va a decir, oye, pero yo me saco esa plata y me la traigo acá donde tú tienes, pues, ¿será posible? ¿Qué estás hablando? La plata, piñaño, la plata, yo invierto, pero me saco todito, para no pagar, para no pagar, y como tú, como tú. ¿Será posible? la fregué. Así de fácil, mis queridos amigos, así de fácil y así de triste la situación. y así de fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!